saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con transformers y en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de transformers world for cybertron arrays starscream precisamente starscream clase boyegger y bueno qué les parece si vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a esta figura en su dentro de su empaque bueno aquí podemos ver a verla en primer plano en su modo robot bueno aquí podemos verlo desde el costado izquierdo adelante y aquí también adelante desde el costado derecho y como y podemos ver que tiene una un arma que parece un más una una paleta de dulce bueno aquí podemos ver lo que está apuntando también en modo robot bueno aquí podemos verlo en un comparativo con con el combiner wars y con el switch word for cybertron bueno aquí podemos verlo con los ya mencionados de combiner wars y shift word for cybertron y podemos ver a una a otro starscream que no sé de qué línea se no sé qué línea será bueno aquí podemos verlo encima de choc way bueno aquí podemos verlo combinado con choc way bueno aquí podemos verlo con esta figura que no no sé cómo se llama bueno aquí combinado con esta figura bueno aquí también tiene también está combinado con esta figura con en forma de armas bueno ahí podemos verlo en modo en modo en modo nave un el cual es un jet de combate bueno aquí podemos verlo en un comparativo con con el switch word for cybertron si no me equivoco creo que ese no sé bueno aquí podemos verlo con el con el de la primera película de estudio series bueno aquí podemos verlo con el switch word for cybertron recordemos que el switch word for cybertron es muy parecido a las naves cybertronianas de aspecto triangular que aparecían en generación 1 bueno aquí nuevamente en comparativo con el de la película bueno aquí en modo jet en su desde el costado desde el costado izquierdo bueno aquí podemos verlo también en modo jet y con una con una figurita que de seguro debe ser un holograma el holograma un piloto bueno aquí podemos verlo con el de la película y con ese pequeño que como yo ya les dije no sé qué línea será y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fue la chao